Estas son imágenes que vamos a ir pasando de la actuación de la policía Lara, de la actuación de cómo estas señores... Este señor que está ahí, Pedro, este es Dupoy. Este señor fue el que el 11 de abril persiguió a la familia de Chávez, el comandante, cuando golpeé de Estado. Este es un militar de la Guardia Nacional retirado, es el director de seguridad de la Guardia Nacional. Pero vamos a ver, pero hay imágenes de violencia o nada más. Sí, no, no, vamos a ir pasando pelo a pelo, un poco señalado. Este es el asesor de inteligencia. Un ejército pretoriano es lo que tiene este tipo de... Este es el asesor de inteligencia. No, y además que el viernes, tú sabes que, bueno, hace como una semana hubo una acción que fue cuando mandaron unas personas que estaban haciendo unas tomas simbólicas, mandaron a este grupo de personas y hasta el señor Henry Falcón se vistió de policía y estaba haciendo y comandando... Esa foto, la acción de desalojo de los invasores. Esa foto me la pasaron los compañeros que estaban allí. Y por Caprile de Leopoldo, cuando los días del golpe, que andaban metiendo presa a todo el mundo y tal. Pero bueno, este... Es parte de la guerrilla mediática, lo que ustedes están viendo en este momento, lo que está haciendo la gente, pues, con una cámara, con una cosita por allí. Y ahí tienen a uno de los muchachos del movimiento de poblador, bueno, como entre cinco o seis policías dándole... Sí, vamos a esperar que... Esta foto, mira, esta foto, páramele un momentico ahí, déjamele un momentico, achántamela un poquito. Una mujer con un niño, funcionarios policiales, hay una, la que viene... Ah, le sigue pasando la que Mango sigue hablando, él es un buen narrador de hechos históricos. Así que tranquilízate. Es un hecho fuerte. Sí, no, 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 claro. Pero pásala, por favor. Eso. Ahí está. Aquí vemos la actuación de esta policía del ARA. Parecidísima a la actuación de Polichacado, defensores de derechos humanos a ultranza. Sí, claro. Pero bueno, vamos a seguir. Que sigan pasando las fotos, tranquilos muchachos, que nosotros seguimos hablando encima de las fotos. De todas maneras, el gobernador Henry Falcón, sería interesante, pues, que diera una explicación, porque sacó unos videos por ahí, una fotografía, una funcionaria, que de pronto yo no digo, no sé si en esta revuelta que se dio, esta agresión, que eran como 200 policías contra 50 manifestantes, en cantidad, o sea, aquí se han dado, Pedro Negra, nosotros conocemos aquí, en Caracas, de situaciones de tomas, de ocupas, que bueno, que de repente han llegado a la Fiscalía y la Guardia Nacional y han conversado. La actuación de la Policía Nacional. Han conversado. Se hace intermediación. Han conversado con la gente, o sea, eso, se trata de eso. Como la violencia que están generando nuestros señores, los golpes que están dando a la gente, golpeando mujeres. A una señora allí, ustedes vieron ese video y la fotografía en este momento. ¿Cómo golpean a esa mujer en el piso? ¿Cómo golpean a menores de edad? No, y además también hay que hacer también esa denuncia que la persona que sale entrevistada, el hombre que sale entrevistado en el video anterior, es una persona que tiene epilepsia, epilepsia, y que tenía en ese momento ataques de epilepsia cuando estaba siendo agredido por la policía del señor Henry Falcón. Así que aquí se violaron los derechos humanos, se violó la locna porque atacaron a niños de brazos, una niña de dos años hermosísima que acá le mandamos muchos besos y muchos abrazos, que Dios me la bendiga. Pero que bueno, que hace parte, bueno, de esa contienda. Que tenía la muchachita cargada, que sale también en el video. Sí, sí, por eso, esa misma muchachita que estuvo con nosotros el viernes. Pero lo cierto del caso es esto. Un señor desesperado, el señor Falcón, por tratar de generar una especie de rating electoral en función del gran superman de la propiedad privada, del hombre que va a defender los derechos de la propiedad privada, utilizando una guardia pretoriana, olvidada de todo su deber social, que es resguardar la seguridad de las personas, no solamente la clase media alta que tiene propiedades, son ciudadanos. También esas personas que no tienen propiedades y que están en esa lucha por una vida digna, por una vivienda digna, también son ciudadanos. Y ustedes se deben a ellos como funcionarios públicos. No puede ser que ustedes vengan atropellando todos los días a estas personas, atacándolos. Así que si les pasa algo, a alguna persona del movimiento de pobladores, estás asustado, Falcón, tranquilízate, cálmate, estás lanzándote ahorita un en vivo por Promar, tranquilízate, no te preocupes. Nosotros nada más vamos a mostrar estas imágenes y después van a ser llevadas al Ministerio Público por las personas que fueron agredidas. Es simple lo que se está haciendo en este sistema democrático, Estado Social de Derecho, que prevalece en Venezuela. Así que pendientes con las cosas que están pasando. Yo no sé si vamos al video, otro video. Aquí hay esta foto rapidito de un compañero artesano que fue también golpeado por, los artesanos están ahí en el Teatro Juárez, fue golpeado por la policía también ese día. Y a este compañero le cogieron ocho puntos en el ojo. Ahí está, mira, aquí está la fotografía. Vamos a, hay otro video por ahí. No, tenemos un video más alegre para, vamos a bajarle un poquito a la foto. Vamos a bajarle a esto, porque es que en verdad, bueno, el fin de semana pasaron cosas muy interesantes.